A todos los ciudadanos, se confirmó que el asteroide Dina golpeará la Tierra en 300 días. De acuerdo a la NASA, el lugar de impacto será aquí, en la península de Corea. ¡Ayuda! Esta historia es sobre los últimos días que vivimos en nuestra ciudad. Habitantes de Wunshon, tengan un gran día y extremen precauciones. Vamos a estudiar. Tendrás que vigilar los de cerca. ¿Por qué no estás en casa? Usted tampoco está en su casa. Porque soy adulta. Pero yo nunca podré ser uno. Maestra, cuando venía aquí, ¿no vio a un hombre sospechoso afuera? ¿Por qué hay muchos hombres así? Prófugos, soldados desertores y también mafiosos. Si pudiera, padre, usaría hasta el último de nuestros días para encontrar a esos cobardes y poder castigarlos. Juntos hasta el fin. Juntos hasta el fin. Juntos hasta el fin. Juntos hasta el fin.